¡Somos Nubes de Cumbre! Ya estamos chicos, todo listo entonces Ya amigos, estamos sobre este escenario con otra gran banda Ya que hoy día nos va a deleitar Recibimos con un fuerte aplauso, pero ese aplauso que se escuche Ya dejamos en este escenario, Nubes de Cumbre ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! ¡Bienvenidos a la nube! ¡Sí, sí, sí! Chiquillos, esta presentación queremos dedicársela a un amigo rockero del abrazo que nos dejó El tío Willy Para él, chiquillo Un viejo rockero muy querido aquí del abrazo ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No hay invierno sin ese abrigo, sin ese cariño, sin esa piel No hay sendero si no es contigo, sin tus ganas de correr Moriré, si es posible estar a tu lado yo moriré ¡Ay, caramba! Dejaré que me quemen todas las promesas de nuestro ayer No hay remedio bajo ausencia Si en el alma sufretora mi conciencia Mi alma gritará en su violencia Mi destino señaré sin tu presencia Mi destino señaré sin tu presencia Suena desde la plaza de Sibardo Para todo el abrazo de Aicú Con mucho, con mucho sazón Venga las palmitas papá Venga esas palmitas mamá Somos nubes de cumbre ¡Venga las palmitas mamá! ¡Venga las palmitas mamá! ¡Venga las palmitas mamá! 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y es desante de lo que pueda pasar, cierta incertidumbre que puedo dar al mar, porque sé que todo está alineado a tu favor, pensamiento libre, manifestación. Sí, nubes de cumbres. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Un momento. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias!